Mi alma te anhela Mi alma y mi carne claman por ti, mi Dios, por ti, mi Dios Inclínate a mí, yo tiemblo y lloro por ti A tu trono iré, tu rostro buscar ardiendo, deseándote a ti Te necesito, te necesito, nada, no hay lugar, nadie más lo hará Te necesito, te necesito, tú satisfaces el anhelo que hay Te necesito, te necesito, nada, no hay lugar, nadie más lo hará Te necesito, te necesito, tú satisfaces el anhelo que hay Mi alma te anhela y aún se desvaya por ti Mi corazón y mi carne claman por ti, mi Dios, por ti Inclínate a mí, yo tiemblo y lloro por ti Te buscaré, a tu trono iré, tu rostro buscará Ardiendo, ardiendo, deseándote a ti Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, oh, nada, no hay lugar, nadie más lo hará Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, tú satisfaces el anhelo que hay Te necesito, te necesito, te necesito, oh, nada, no hay lugar, nadie más lo hará Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, oh, tú satisfaces el anhelo que hay Te necesito, te necesito, oh, nada, no hay lugar, nadie más lo hará Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, oh, nada, no hay lugar, nadie más lo hará Te necesito, por tu satisfaces el anhelo que hay Te necesito, te necesito, te necesito, oh, nada, no hay lugar, nadie más lo hará Te necesito, te necesito, por tu satisfaces el anhelo que hay Te necesito, te necesito, te necesito, por nada, no hay lugar, nadie más lo hará Te necesito, te necesito, te necesito, por tu satisfaces de lo que hay Ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra, ta-ra-ra, oh, ta-ra-ra-ra